Con esta firma de convenio se procedió a la adquisición de un inmueble ubicado al sur de Cuenca para la Defensoría del Pueblo y que mejorará el servicio a la ciudadanía. El primer inmueble que adquirimos fue en Quito hace 15 días y esta es la segunda provincia donde hemos adquirido un inmueble. Este organismo autónomo se encuentra adquiriendo oficinas a nivel nacional con el objetivo de que personas con escasos recursos sean atendidas en oficinas más cómodas y eficientes. Para la gente pobre queremos darle el mejor de los servicios. La mejor es de las oficinas, las mejores de las atenciones. El costo al que asciende el inmueble supera los 360 mil dólares que serán cubiertos por recursos propios de la Defensoría del Pueblo. De ir atendiendo a la ciudadanía, a la población que jamás ha tenido acceso a la justicia. Oficinas que se estiman entren a funcionar para inicios de 2013 donde trabajarán más de 30 profesionales del derecho. Está ubicado en la avenida Primero de Mayo, dirección frente al río Yanuncay. Al momento en el Azoy existen 27 defensores públicos. Número que aumentará luego de que se contrate a 600 funcionarios a nivel nacional. Santiago León, El Informativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!